Amigos de YouTube, bienvenidos a este su canal de Diego Parduches y les traigo un nuevo video más de este super juego de transforme de pelea y pues es un juego bastante bueno, bastante interesante en el siguiente video van a ver un combate más de como es el juego para si les gusta lo pueden descargar en Play Store si te gustó el video por favor apóyame con un gran like me despido, nos vemos hasta el próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video